qué onda cómo están espero que estén muy bien yo me encuentro excelentemente genial estamos con un juego en roblox que se llama evade y no he visto nada del juego prácticamente y me da unas opciones acá que me está diciendo bueno las opciones que ya no le di era poder jugar el juego para familiarizarme con él o prácticamente jugar como tal aquí hay una lista donde ese gran equipo perdón casual respiración infinita no revives cuatro minutos timer reducidos a este modo casual modo social sin netbox ronda más largas una ronda por mapa uff sin reboot earths y está la de sin chat comunícate sólo con tu voz requiere bc para hacer en el sagrado no sé qué será eso y play una variante de juego con servidores más grandes pues no sé cuál me convenga igual y probó con la sola no a ver qué tal nos va debes activar el chat voz para usar este modo de juego entonces no no puedo bueno vamos a ver este servidor es más grande saber qué tal nos va y cuál será ese chat activarlo no sé cuál es no me lo había pedido roblox pero bueno en fin victim vamos a ver qué tal nos va y primer contacto eres nuevo de juego en otros modos no dudes en probar el modo de juego casual para familiarizarte con las cuerdas a modo casual lo que yo quiero que a ver únete o vea el juego actual en sesión a jugar por si no vamos a jugar a ver qué tal ronda especial especial vale por ahí representando el spring ahora está deshabilitado tu velocidad ahora está establecida en un valor constante voy a bajar un poquito las gráficas para que vaya mejor ahí está no tengo nada de armas pues parece que es un juego de guerra hoy hoy no sé qué es eso chicos creo que no tengo ni armas ni nada puede elegir armas no o puedo encontrar armas no sé igual y es decir te han sido derribado qué es esto para qué puede se me pasa por no leer el juego bien hoy porque veo un porque de un patricio ahí hoy espera que alguien te reviva a ver voy a mover aquí qué es lo que están haciendo ellos estás en un luigi no sé por qué está saliendo luigi por ahí y un patricio y por qué se sienten esos sonidos raros bueno aquí me está reviviendo acá no sé quién es pero gracias revive muévete así nos podemos mover los dos podemos mover a ver mientras nos reviven acá 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 río de río de no ríeveme por cosas y me puede llevar pero no puedo escapar de él te está reviviendo ok 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 vientos me voy a moverme por acá por lo que veo qué pasó o sea esa cosa o sea nos están acabando no sé por qué pero tenemos que escapar de ellos yo creo de ese pato y no sé qué cosas que más hay ahí está un poquito oscurioso el juego pero pues no sé de qué trata prácticamente no sé si podemos conseguir armas o algo así y ahí está la cabeza aero brine no sé por qué por esto me dieron ganas de jugar minecraft a ver y este de allá quién es no sé pero creo que ya nos acabaron de matar y esos sonidos raros no sé a ver creo que nadie nos va a revivir eh no ya muerte tiempo de supervivencia un minuto con tal no sé qué haga clic para jugar hasta la música de cómo se llama eres un a ver modo casual creo que vamos a jugar ese modo casual será en acá no en otros redes atrás no falta de barrio laboratorio pues vamos a elegir el barrio no a ver qué tal no sé qué está pasando acá pero bueno un pequeño callejón sin salida de casas es deteriorada deterioradas creado por sub seroto no sé qué será eso carga vamos a construir voy a elegir yo el barrio ahí está aunque todos eligieron el modo construir no sé por qué pero bueno vamos a darle a ver únete o vea el juego actual en sesión jugar igual y sí a ver qué pasa estamos cayendo bien la ronda comienza en 23 segundos el black si puedo dar zoom y eso no sé no sé chicos yo voy a correr voy a correr igual y a ver consigo algo pero aquí ya no hay nada comienza la ronda corre escóndete forma equipos haz lo que sea necesario para subir ok ok tenemos que correr y hacer equipos tenemos que correr de algo de algo no sé de qué pero de algo tenemos que correr y ahí veo un luigi creo que era que sonó aquí vemos algo a ver hasta hay un mario por ahí brinco pero no brinco tan fuerte como yo quisiera a ver estamos alejándonos si no encuentro no sé no he hecho equipos nada de eso ahorita cuando me aparezca algo van a voy a dar un brincazo a ver ha sido derribado mira esta cosa o sea el lugar se ve un poquito tétrico ya dirás tú que es uy está un poquito oscuro el lugar uy métete 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 uy ya ando acá a ver uy uy a alguien se lo están comiendo por ahí yo voy a entrar por acá a ver igual y sobrevivo qué es esto no ahorita caigo ahí a ver estoy bajando más abajo y no sé si sea lo mejor a ver vamos a continuar por acá están llegando mensajitos y voy a ocultarme por acá a ver no no puedo ocultarme por ahí a ver aquí me voy a quedar voy a ver si me llegaron unos pequeños mensajitos a ver ahí está ya conté el mensajito es que está con el de Bob Esponja llamando Patricio algo así no me acuerdo salud estamos sobreviviendo chicos estoy haciendo un super mega speed room no sé un speed room auténtico eh no veo que nadie me siga o les caigo mal o soy muy bueno corriendo a ver y aquí no me atacaría podría esperarme por acá incluso hasta me da tiempo para enviar un mensaje y así de prop a ver qué hice a ver ahí está o sea chicos eso es de cracks o sea puedo hasta ocultarme hasta enviar un mensajito y nada nada me ha pasado estoy mal acomodado estoy mal sentado a ver emblema concedido supervivencia sobreviví eh muy fácil diría yo faltan 30 segundos para la siguiente ronda y aquí veo una mango no sé qué es esa cosa o sea lo que sí me ya no veo nada resultados derribado cero mejor momento tu renacimiento cero tres minutos me dieron pues yo creo que el plus es irse hacia abajo o sea prácticamente que se coman a todos y ya no me acuerdo dónde estaba esta zona creo que estaba por acá lo que sí conviene es ir moviéndote o sea moviéndote moviéndote ese es el plus comienza la ronda uy uy corre 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 van detrás de mí no lo esquivé lo esquivé lo esquivé lo esquivé que pro eh que pro creo que puedo ir más abajo por acá por acá por acá por acá corre 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 o sea la cosa es moverte 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 y no parar por nada esos sonidos están horribles esos de au au no sé qué bueno aquí hay puertas yo creo que aquí estamos protegidos prácticamente siempre y cuando no destruyan esto son como puertas que pusieron ellos me imagino que creo que sí pueden pasar uy ah o sea ella puede poner esas bases yo me quedo con ella acá prácticamente son como escudos o sea pues escudos protectores pero no sé cómo se ponen y esos sonidos tan raros que ponen como la música mi chica este está en genial su outfit me da cosa a ver igual y sobrevivimos eh igual y sí igual y no allá hay un montón de personas que están allá revive estoy reviviendo a alguien no sé quién estoy reviviendo con Q no sé con Q qué es a ver ok yo creo que me conviene ir allá con los demás o sea prácticamente allá con los demás este juego tienes que correr con todo este juego está cañón para correr para hacer un buen cardio no sé cómo ponerme en primera persona o sea que diga en tercera persona porque en primera se siente chido pero pero yo creo que lo disfrutaría más para qué sirve la Q no sé uy uy ese gato el gato arcoiris ¿hay algo por acá? no por acá no hay nada o sea prácticamente ya estamos aquí chidos y creo que ya lo conseguimos ese gato castroso hasta se escucha hasta se escucha ay güey no ay shit destruyó todo necesito que alguien me ayude o sea es que hay que hay que estar cañón para esto ¿qué pasó? pantalla blanca no sé qué es eso la ronda comienza creo que sobrevivimos chicos la siguiente ronda pero pues a correr jugar juegos no ahí está tenemos 30 segundos para prepararnos y no sé cómo consiguen ellos este esas cosas o sea creo que nos fue bien porque al final podemos sobrevivir miren hay esos mosquitos no sé por qué se meten mosquitos acá en mi cuarto creo que luego no cierro porque como entran mis perrillos pero pues tengo spray repelente mosquitos y eso que hace frío y luego cuando el frío no no aparecen pero bueno vámonos ronda especial sin saltos ah no podemos saltar chicos ok la cosa es movernos no es quedarnos quietos es movernos a ver que vengan que vengan que vengan esas cosas ahorita 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 no nos aparezca eh ay ahí abajo están todos wey ahí está el padre de familia ay wey corre 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 oh rayos eso está tremendo la cosa es ir moviéndote o sea moviéndote correr y intentar escapar es que si veo que si puedes disparar no 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 casi me caigo ahí está calamardo ay 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 corre 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 ese calamardo se ve bien creepypasta no ya no hay barre ya no hay barrera y la risa de boda esponja eh que es eso no no quiero descubrirlo uy yo creo que muévete 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 corre 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 vámonos o sea solo solo si me la rifo solo por acá por acá por acá por aquí acá hasta abajo ok bien vamos en una zona que si conocemos acá uy creo que hay alguien ahí creo que nos están siguiendo eh aquí ay no 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 acá acá métete métete aquí 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 creo que es la zona más segura pienso eh aquí es donde no te va a pasar nada donde vas a estar súper relajado aquí en esta zona yo creo que si pasamos esta ronda chicos yo creo que sí o sea es que puedo salir nada más por el puro chisme puedo salir pues a ver hay hijos de su no prácticamente estoy solo estoy bien acá aquí no hay nada pero pero me da cosa o sea me da cosa porque no puedes brincar parece que esa cosa ataca donde hay más más players no más individuos entonces yo creo que la cosa es ir solo prácticamente chicos gana dos partidas sin ninguna utilidad completado pues ya lo hemos completado chicos hemos completado la ronda nos ha ido bien o sea podemos elegir más laboratorio y todo eso carga la mansión laboratorio igual o sea el juego está genial está chido el juego está está padre puesta por un mapa 15 segundos y vamos a otro mapa vamos a ver qué tal está el otro mapa y a ver qué show pasa por acá porque si me gusta mucho eso de correr y asustarte está está creepy uno vamos a ver qué tal nos va en ese mapa que hay muchos o sea jugadores y hay muchísimos ok me da mala cosa esto de los hospitales bueno lo bueno que a ver abre la puerta lo bueno que este lo bueno que es de día entonces no sé si nos conviene que ir afuera o adentro alguien rompió la puerta y creo que nos preparamos para entrar porque ya son todos ahí listos sale uy 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 aparecieron esas cosas ay corre corre muévete no no muévete muévete no sé por qué me quedé ahí muévete 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 no ayúdame aquí 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 hermano ayúdame ayúdame acá 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 revivanme revivanme creo que no la pudimos hacer o sea todos nuestros hermanos ahí están aquí aquí y esas voces uy ese gato me da cosa revivame por favor reviveme llevame 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 pero llevame pero reviveme eso aquí aquí reviven por favor ahí está chicos la vamos haciendo bien todos thank you thank you carnal thank you aquí es de moverse si no te mueves ya va liste podemos brincar sí ok no no aquí aquí puedo estar protegido prácticamente creo es que me da cosa en un hospital ay wey cierren la puerta cierren la puerta lo siento carnal lo siento pero pues ya muévete 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 oye que maldadoso lo encerré lo dejé ahí aquí no hay nada ah 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 ahí veo a pitch a ver creo que puedo entrar acá no ya no puedo subir ahí a ver sube no o sea prácticamente no no puedo creo que me voy a quedar acá chicos no o sea vamos a explorar vamos a explorar ay wey patman patman cierra voy acá cierra ahí está aquí estoy a salvo brinca no puedo llegar ahí ahí está ah no puede ser ahí está lo logramos chicos lo logramos o sea no nos fue tan mal eh nos fue bien eh nos fue bien el juego chicos pues bueno vamos a dejar hasta aquí este video y todo este primer contacto con este juegazo está divertido está divertido está muy divertido si lo quieren probar chicos se los recomiendo está divertido para pasar el rato y pues que les puedo decir un super like si les gustó si quieren ver más videos algunos otros juegos de roblos que tengan por ahí que quieran que juegue pongan en los comentarios y nos vemos en el próximo video hasta la próxima bye bye chau 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 chau